hola queridos amigos bienvenidos a mi página de tapices de cota bueno les quería contar muy simple y muy rapidito bueno yo compro el tapiz ya con el dibujo hay gente que se toma el trabajo de poder saber bordarlo o de poder imprimir pero que esté acomodando esto bueno que se necesita una aguja de cañamazo depende del agujerito no puede usar la más finita tiene una aguja grande para pasar la lana y puede ser de más larga más chica más de más espesor menos espesor es independiente y aparte las lanas que uno en este caso de este tapiz que es una van con unos gatitos más o menos hay un patrón de colores uno a veces puede más o menos si quiere mantener el mismo patrón o siempre colocar uno más oscuro al que ya está por supuesto coloreado en general uno respeta los colores después lo pueden marcar los puede poner como cuadrito colgante o aplicarlo en un mantel en un almohadón eso es personal lo importante es que cuando uno puede ejemplo en este caso en esta van yo el modelo que yo mandé imprimir era un poquito más alta por lo tanto en este caso se puede modificar yo lo puedo modificar el techo un poquito más alto y así pasa con por ejemplo los tapices por ejemplo de algunos animales donde uno le puede agregar más bigotes en el caso de los gatos cambiar el color de ojos o estirarlo ponerlo más al gusto de cada uno todo es cuestión de saber hacerlo con las lanas yo generalmente la trabajo con hilo doble porque me queda me gusta mucho más cuando queda más espesita la lana queda mucho más más mullido y después uno bueno lo pueden marcar como lo habrán visto en esta página que algunos que están marcados y otros directamente lo puede colocar en almohadones o tenerlos como para después hacerlo si yo lo quiero dejar como para enmarcarlo no hace falta que yo le haga todo el reborde puedo hacer un poquito un reborde de un color determinado en otros casos si lo quiero dejar como con dos maderitas colgando entonces ahí sí lo voy a tratar de cubrir todo el borde pero si se puede les puedo decir que tranquilamente se puede modificar el dibujo como en este caso yo lo voy a hacer un poquito más alta estaba porque queda un poquito más baja de altura porque la medida del tapiz es más chica a la que yo había pensado así que uno después lo puede ir modificando esos son los secretitos entonces qué material es una aguja de cañamazo el cañamazo que puede ser ya comprado pintado o hacerlo imprimir hay gente que lo sabe bordar directamente con la verdad no sé cómo cómo diseñarlo uno este y las ganas pedacitos de ganas siempre guarden los y luego la paciencia de depende de cada uno de cuánto tiempo le puede llevar pasar la lana este para depende del también el paisaje el trabajo que uno pueda realizar paisaje animales objetos bueno lo que quiere pero es un buen trabajo de terapia buen entretenimiento y les puedo asegurar que algunos por ejemplo lleva mucho tiempo yo tengo una de un tigre que me llevo casi un año porque tiene muchos colores y muchos detalles pero a veces es cuestión de empezar a veces hasta con los infantiles que son muy agradables y muy rápidos de hacer bueno eso es todo lo que lo que les quería comentar y recuerden que siempre se puede modificar sobre lo que ya está siempre que la lana sea más oscura del color que ya está impreso bueno los espero espero que vengan a visitarme y les guste mis trabajos un beso muy grande cualquier cosa me mandan por privado